Hola a todos, hoy vamos a hacer una guía un poco diferente más que nada porque es una guía de Dungeon, no vamos a hacer una guía de Job, vamos a hacer una guía de una de las expert entonces no sabemos cuál es, no sabemos cuál nos va a tocar así que es un poco sorpresa y aleatorio, ya luego con el vídeo cambiaré el título y ala entonces vamos a hacer una guía de... mira, la academia, vale en academia, bueno, aquí básicamente el tanque puede hacer hasta un pull triple si hay buen DPS, si hay buen healer, el tanque puede pulear toda la sala que viene, sin problema hay algunos que se saltan los últimos tres bichos, que bueno, no pasa nada si lo haces tampoco a ver qué va a hacer este tanque, pero básicamente puedes coger todos estos bichos puedes coger el siguiente grupo y luego ya pues a decisión, si confías en el tanque, en el healer, en los DPS pues ya coges todo, toda la sala, que son esos últimos tres bichos que hay ahí al fondo no estos, sino los últimos que hay ahí en este caso, pues mira, el tanque se atreva todo, bien este es un pull además bastante corriente ya, se hace muchas veces si tienes buen equipo, si no estás en esta dungeon empezando, pues no hay problema y es realmente el pull más difícil de la dungeon, el resto es nada, pan comido vale, el tanque ha muerto y yo también, pues no, no hemos podido con este pull a ver qué equipo tiene el healer pues tiene equipo, eso, por eso se puede en principio con que tengas un E-Level 430, 440 y sepas usar un poco tu job, no hace falta en este caso el problema que estamos viendo es que no hubo bastante daño el dragón hizo nada, 8k CDPS, o sea, hizo menos que el tanque supongo que no sabe hacer áreas, no sabe si no atacar a un bicho de un solo golpe, o sea no es una manera de empezar la guía muchacho, como vas a hacer solamente 8k déjame mirar el equipo de este hombre, pero ala men que hace con un arma de level 60 al arma le voy a preguntar si está de broma, espérate para flipar una cosa a tener en cuenta para cualquier guía da igual la Dungeon a la que vayas, siempre ten respeto por quien va a estar contigo y no vayas con equipo de mierda ni mucho menos se te ocurra ir a una Dungeon con un arma de dos expansiones atrás o sea, esto es una falta de respeto el resto del equipo está bien, yo no sé si está de coña o no sé si está de coña o el tanque también está flipando por lo que me comenta que es este tío con un arma de Heaven's War, eh, a ver, para llegar a esta Dungeon tienes que tener pues en Shadowbringers pero es que antes de Shadowbringers tienes que completar Heaven's War y luego tienes que completar en Stormblood o sea, el tío está usando un arma de dos expansiones atrás te estamos hablando de un arma de tranquilamente cuatro años de antigüedad creo que no lo postearé como guía sino para cachondearnos porque esto no tiene nombre y va a tardar más de lo que debería tardar esta Dungeon exactamente hice el otro lado y ya está recibiendo Dover en un vale, se ha cambiado de arma, menos mal oh dios mio vale, como habéis visto, después de ese gran pull y después de las interrupciones y tonterías solamente hay otro pull aquí tontito, muy corto, muy pequeño, no es nada y después de esto nos viene el primer boss de esta Dungeon que nada, es un boss, es un dos en uno, nos van a venir dos bosses uno de ellos tiene una mecánica, el otro tiene otra, pero nada, mecánicas de Dungeon eso, pero bueno estoy yo aquí para explicarlas así que ahora os diré el primer boss, lo primero que va a hacer aparte de pegarle al tanque, luego es hacer un área alrededor de él entonces es conveniente no estar cerca de donde está el boss, ahora lo vamos a ver con calma es esta cosa fea de aquí vale, primero va a ser un tankbuster, le va a pegar al tanque ese, el prolet no sé qué y luego va a ser un ataque de área que va a pegar alrededor de él que además siempre me pilla, eh vais a ver que este ataque me va a pillar y bueno lo que hace es un poquito de daño y ya está luego viene el otro bicho que este es diferente, este hace como una especie de burbuja pero mientras estamos pegándole a este el otro va dando vueltas por ahí veis que está dando vueltas cuando se pare va a ser el mismo ataque de nuevo otra burbuja grande aquí ahora mismo va a haber una burbuja enorme entonces yo me voy y va a ser eso veis, hace esa área la hace además donde se para y ahora el otro se va a poner a dar vueltas también pero el otro tiene un ataque que es distinto, eh el otro tiene una especie de cono entonces tienes que estar lejos de donde está el cono eso, ahora mismo nos vamos a quedar de pleno tenemos que irnos a los lados porque nos va a dar pero el tanque no lo está moviendo por lo tanto el tanque se va a llevar un golpe veis y ahora otra vez pues bueno o él va a estar, recordar que el rojo es el que hace el cono y el azul que es el que está dando vueltas es el que hace el círculo ahora mismo donde está el azul va a haber un círculo enorme por toda esta zona yo me aparto mira me ha dado de todas formas tiene bastante amplitud el sitio ahora volvemos a tener el rojo este área lo podéis poner donde queráis yo mira me alejo un poquito y lo pongo aquí y una cosa cuando está el del cono podéis acercaros, eh sin problema os podéis poner a los lados o incluso como si os queréis poner porque vais a ver que el área es muy chiquitita cuando está cerca de él ahora hacen como una especie de rush se enfada se cabrea y empieza a pegar ahí áreas pero normalmente ya es muy tarde su amigo está muerto él también y ahora lo siguiente que nos toca es un doble pull es nada puedes coger dos grupos de bichos como es lo normal lo habitual y realmente no cuesta mucho tanquearlos no cuesta mucho curarlos no es tan bestia como el primer pull de antes incluso aunque no haya daño se va a poder hacer sin problemas porque no es nada de hecho estos bichos además se suelen modir súper rápido sí no sí a 12 o sí Ahora toca otro pull, que es incluso todavía más pequeño, porque son estos dos pequeñajos de aquí y luego otros tres o cuatro, hacen todavía menos daño, cuesta todavía menos de curar. O sea, nada, pero más o menos aguantan bien de ADP, o sea que cuesta un poquillo matarlos. Y luego nos tocará después de esto el segundo boss. Que nada, lo único problemático del segundo boss es los tentáculos. Ponen los tentáculos y hay que evitar estar en el rango de los tentáculos. Y además tienes que evitar estar enfrente de él, porque cuando termina el ataque con los tentáculos, tira como un bilis, tira una cosa ahí asquerosa. Y es mejor no pillarla. Más que nada, no solo porque te haga daño, sino que encima te reduce el daño que haces, que es putada. Cuando eres DPS y tú quieres hacer daño, que te lo reduzcan es una putada. Nada, pues nos vamos ahora a la cosa fea esta que se parece al que hay en Voidark, pero con plantitas, así con musgo, todo bonito. Entonces bueno, el tío va pegando unas series de, digamos de tankbusters, pero los va haciendo sin avisar. Entonces no estén en el tanque bien visto y ya está. Luego esto es una especie de área que hace, no es la gran cosa. Y ahora es cuando empieza con los tentáculos. Tienes que estar, ¿veis que los tentáculos están levantados? Pues tenéis que estar lejos del espacio de los tentáculos, o sea, pues en remedio. Si yo por ejemplo me pongo aquí, donde estoy ahora, me va a pegar el tentáculo. Si yo me quedo aquí, me va a pegar. Sin embargo aquí no. Y luego vais a ver que después de terminar con esto, va a tirar como una especie de cosa. Al frente. Bien, fijaos ahora. ¿Veis? Ha tirado como se vómito. No podéis estar enfrente de él cuando termine. Así que si podéis durante la fase de los tentáculos, intentad no quedaros cerca del bicho. Del frente, vaya. Ahora va a hacer que unos rectángulos del suelo se pongan con este área. Y el área lo que va a hacer es que te quedes lento y que te haga más daño. Entonces, aléjate. Porque hay daño de área en ese momento. Y no es recomendable. Y ahora empieza nuevo con los áreas. ¿Qué es la puta de aquí? Pues bueno, que está con los tentáculos y realmente no tienes mucho espacio de movimiento. Porque no te puedes ir a la zona violeta. O sea, puedes estar en la zona violeta, pero como te pilla ahí te va a hacer más daño. Yo me puedo poner aquí sin problema, pero voy más lento para esquivarlos. Voy más lento y además, pues bueno, me puede hacer más daño si me pilla un área. Lo que va a hacer los tentáculos es, bueno, os va a hacer daño. Pero luego aparte os va a poner como una especie de veneno. Que es lo que realmente, pues bueno, duele un poquillo. No es algo que os vaya a matar de un golpe, ni mucho menos, porque es una dungeon. Pero siendo healer, joder. Joder tener que curar eso. Y ahora nos va a venir un doble pull. Que bueno, la única complicación que tiene, el único detalle de calidad si eres tanque o eres un ranger que puede interrumpir. Es que hay unas dos armaduras que hacen un daño de área. Y las puedes stunear, las puedes interrumpir. Vale, eso ya mira, si quieres, si no, pues tampoco es necesario. Pero son estas dos armaduras de aquí. Y una de ellas la vamos a poder interrumpir. Yo al menos la voy a stunear luego. Y así la dejo marcada. Se va a poner a castear algo que es Nihanto o algo así. Y eso que castea, es lo que va a hacer básicamente que haga área. Es esto. Lo puedes interrumpir o lo puedes stunear. No es realmente necesario, hay gente que ni lo hace. Pero si quieres evitarle trabajo al healer lo puedes hacer. De hecho es más efectivo hacerlo con el interrumpir del tanque o del ranger. Porque normalmente cuando quieres stunear con el melee, ya el healer ha stuneado suficiente con Holly. Entonces no va a pillar el stunt. Ahora nos toca otro doble pull. Que es bueno, más de lo mismo. Hay unas bombas que se mueren más rápido. Y luego hay tres bichos que siempre se quedan con un poquito más de salud. Uno de ellos es una de las armaduras que la puedes stunear, la puedes interrumpir, lo que tú quieras. Y otro de ellos es un caballito que pone un área así alargada y ya está. Realmente no tiene gran complicación. Como vamos viendo las bombas siempre se mueren primero. Y luego quedan ahí los tres de siempre. Y luego quedan ahí los tres de siempre. Y bueno, el boss final realmente no tiene mucha cosa tampoco que... El boss final lo que vais a ver es que tiene como unas especies de bolitas. Y hay que coger esas bolas o el boss gana de ataque. Gana unos stacks. Va a ser primero, pues siempre como suele pasar, un tank buster. Que es el shock bolt, que es el tank buster. Luego hace un thunder no sé qué, que es el área. Este es el área. Y después del área suele a veces dejar unas bolitas que hay que cogerlas. Normalmente, pues mira, estos áreas cuidado. Porque pone uno a cada jugador, pero luego hay unos fijados en el suelo. Y estas son las bolas. Además, nos va a dar ataque cada vez que las cojamos. Nos mejora un poquito el ataque. Si no cogemos nosotros ese ataque, lo coge el boss. Entonces hay que evitar eso. Y esto, pues mira, nos pone uno a cada uno, pero luego hay en el suelo. Si te pones en una del suelo, te va a dar dos veces. Te va a dar a ti y la del suelo. Luego desaparece. Y nos va a empujar. Entonces hay que evitar las áreas del suelo. Tenemos que acercarnos al boss sin tocar las del suelo. Porque se empupa. Y no nos pongamos mucho en el borde porque llega al área. O sea, te tienes que poner aquí en donde no llegue. Veis, si yo me pongo aquí me va a dar dos áreas. Me ha dado dos veces porque tenía la mía propia y la que pone en el suelo. Hay que coger esas bolitas porque si no las coge el boss. ¿Veis que tiene un link? Si no las cogeis a tiempo, le da más ataque al boss. Thunderbolt, recordáis que es el de área. Venga, sacrifico daño. Que a ver, porque el bicho coja una o dos bolas no pasa nada. Los he visto que hasta cogen, pues mira, tres bolas, cuatro. Y tampoco es un daño así tan brutal. Se puede asumir. Por ejemplo, si vienes a esta reunión con un Black Mage. Y ves que la peña no coge nada. Pues tú tampoco te vas forzado o obligado a tener que cogerlas. Y a romper toda la rotación. O sea, no es necesario. Venga Lala, pégale. Y por supuesto, cuando el boss está a punto de morir, no hace falta coger nada. Y bueno, eso es básicamente, con reditos de perro incluido. Eso es básicamente la guía de lo que es esta dungeon. Y no sé, es fácil, es como todas las dungeons. De todas maneras, si veo que me toca una expert que no sea esta. Haré otra guía también del resto. Para la gente que todavía no haya venido a estas dungeons. Pues que no pasen la vergüenza de que como no hay dungeons. O que están en inglés y no las entiendes ni papa. Pues que vengas aquí sin nada, te peguen y encima quedas mal. Entonces... Nada, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado la guía. Y cuando haya otra ruleta así con otra dungeon, pues os hago el resto de dungeons. Lo que es la expert es... Es esta dungeon, Amadot. Y es otra más, tampoco es la gran cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!